Yo no digo nada. Hola, hola. Os vamos a presentar el experimento que hemos hecho nosotros, Dani, Iker, Mitchell y yo. Es como hacer un huevo sin usar fuego. Un huevo frito. Un huevo frito sin usar fuego. Y bueno, necesitamos... Un recipiente plano, alcohol de 96 grados sin huevo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es echar el alcohol cubriendo todo el fondo. Cubriendo todo el fondo. Echa, echa. Ya, ya, ya. Y bueno, echamos el huevo en el... Va a ser bueno. Y... Dejalo ahí y luego... Y bueno, dentro de un par de horas... Veremos lo que he hecho. Ah, sí. Y se echa el alcohol por encima del... ¡No, no! Y dentro de un par de horas... Veremos lo que ha pasado. Adiós. Adiós. Ya está.